¿Le escribo fórmula por fórmula o la copio? Bien, bueno, acá hay otra cuestión nuevita para poder atender. Fíjate si pones el clic y arrastre, te voy a explicar qué va a pasar. Vamos a tratar de copiar la fórmula, a ver si se puede. Bien, a ver, ¿cómo es la cuestión? Vamos a implementar acá. A ver, ¿qué sería esto? Esa es la primera. Activo. Activo. ¿La segunda? También tendría que ser activo. Porque cumple con la condición. Sí. Tercera. Activo también. Cuarta. Ya me lo puso cadete. Cadete. ¿Y es cadete? Ahí tendría que ser activo, porque sí es 18 todavía. ¿Ves? Entonces ahí estamos teniendo un problema. Y ahora te voy a explicar por qué. Acá. Le puso cadete y no. Si es menor que 18, tendría que ser mayor o igual. Menor, es junior, tendría que tener ahí. ¿Claro? Sí. Sí. En la primera le hizo bien y en la segunda, pero en las otras ya no. Lo hizo más. Bien. Eso generalmente se refiere porque hay una cuestión cuando uno hace un clic y un arrastre. Bueno, ahora yo te voy a explicar bien cómo es la cuestión de esta. La primera está bien. Sí. Para no ir perdiendo tiempo, vamos a borrar el contenido y vamos a ir hablando de las otras cuestiones y ahora te voy a explicar por qué pasó esto, que te dio mal en las otras opciones. Ah, listo. Bien, vamos con la cuota bruta. Bueno, esa sería la parte 4, dice. Si la categoría es activo, se refiere ahora a la celda anterior. La parte de la categoría. Exacto. No podías hacer esta si no tenías esta elaborada, ¿verdad? Si la categoría es activo, que escriba el número 100. Bien, si la categoría es junior, que escriba el número 50. Sí. Si no, que escriba el número 80. Bien, o sea, se está refiriendo a los valores de las cuotas. Claro. ¿Cuánto tienen que pagar estas personas en base? Si son chicos, si no son tan chicos, si ya son adultos, ¿verdad? A eso se refiere, hablando en criollo para que se entienda. Bueno, ¿cómo sería? A ver. Yo entonces ahí tendría que, primero, me quedo en la celda y pongo, como es una fórmula de condición, igual, sí. Exacto. Abro paréntesis y ahora me dice que si es activo, voy a marcar en la celda al que me hace referencia, que sería la parte de categoría. Sí. E7. Bien. Me dice que si es activo, entonces acá yo tengo que poner directamente la palabra, entre comillas. Sí, pero igual. Ah, igual. Porque si es igual activo, es más, creo que te lo dice ahí, ¿eh? Sí, igual activo. Bueno. Entonces tengo que poner, igual, abro comillas, activo, cierro comillas, punto y aparte. Pregunta, 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 ¿por qué me pusiste la condición entre comillas cuando dijimos que las condiciones no iban entre comillas? Porque es un texto. Bien. Solamente si son numéricas no van entre comillas. Bien. Pongo punto y coma y me pide que si es activo, escriba la palabra 100. Bueno, ese sería el mensaje. Digo el número, el mensaje. Sería el mensaje. Y este mensaje no lleva comillas porque es un número. Porque es número. Bien, Silvana. A diferencia de todos los otros, igual sí. Bueno, entonces vuelvo a poner punto y aparte para separar. Sí. Como me pide dos cositas más, pongo otra vez sí. Exacto. Es una y media. O sea, empieza por la media y después termina una normal o una común. Ahí. Vuelvo a abrir paréntesis. El sí sin diferencia es que lo pongamos en mayúsculas, minúsculas. Lo toma igual Excel. Vuelvo a aparcar la celda a la que voy a comparar, digamos. Me dice, entonces, la otra opción, que si es Junior, entonces tengo que poner igual. Total, vuelvo a abrir comillas porque es una palabra. Sí. Junior, cierro comillas. Que punto y aparte para separar, que escriba 50. 50. Bien. Vuelvo a poner punto y aparte. Claro, que sería caso contrario. Caso contrario, que escriba 80. Claro, o sea, el valor falso. El valor falso. El valor falso. Y ahí ya cierro dos paréntesis. Bien. Cierro, cierro. Y acá en este caso, cuando haga clic, me tendría que poner 100 porque es activo. Bueno, a ver, vamos a ver. Enter. Exacto. Excelente. Bien. Acá hay unas cuestiones para destacar. Por ejemplo, si vos escribiste acá activo, todo en mayúsculas, y cuando vos le hiciste la comparación, se le hiciste así, como está, mayúscula y minúscula, es muy probable que también tengas errores. Ah, tiene que ser todo igual. Igual, igual. Si acá lo escribiste mayúscula y minúscula, la comparación tiene que ser mayúscula y minúscula. Si lo escribiste minúscula, acá tiene que ser minúscula. Si lo escribiste mayúscula, todo, todo. Mayúscula acá también. O sea, eso también porque es un error clásico de los chicos que cometen, ¿verdad? Y en el sí, no, no tengo problema si me confundo y pongo sí, la parte sí en mayúscula o en minúscula. Eso no. No, la parte sí puede ser. Es el enunciado. Exacto. Los mensajes. Los mensajes. Los mensajes tienen que ser igual. Si no, directamente no lo hacemos. Pero la función es indiferente. Si yo los mensajes los puse así como para que quede más lindo. Pero perfecto. Bueno, vos fijate una cosa. ¿Cómo solita vos ahora armaste esto? Porque ya lo entendiste. Sí. Entendiste que va primero la mitad y después va la completa. O sea, que es una y media, como decíamos, y no dentro de otra. Excepto que después hayan más opciones para poner más mensajes, más condiciones, y después se va estirando, estirando, y te puede llegar a quedar un choclo hasta por acá, más o menos. Pero bueno, eso ya es puro razonamiento en base a lo que el ejercicio te vaya pidiendo, o en base a lo que vos vayas queriendo armar. Pero bueno, en este caso, en lo que vos vas queriendo armar, justamente siempre tiene que estar acompañado de la mano del enunciado, para que no te puedas perder. ¿Sí? Bueno, fácil, porque recién hace rato, en un ejercicio, te dije cómo sacar el 15% de eso. Yo tenía elegir, como me faltaba la cuota, por eso no lo pude sacar. No lo pude sacar. Bueno, a ver, sacalo de la fórmula que yo te lo aplique recién. Ay, yo te lo acuerdo. A ver, a ver, sencillo. No, ese lo tengo en el otro. A ver, yo lo hacía con porciento, pero no era. A ver, vamos a poner igual. Sí. Sí. Vamos a abrir paréntesis. No, tengo que ponerle el... Sí, sí, abrí paréntesis. Abro paréntesis. Querer ponerle la función era producto. Sí. Como yo te dije, si no te obviabas de poner la función. Pongo esa función, por, creo que era así. Exacto, sí. Por, y acá me dice que es el 15%. Bueno. 15%. Sí. Porciento. Ay, eso era. Cierro paréntesis. Sí, y ya tenemos el 15%. Y enter. Ahí está, ¿verdad? ¿Estamos? Sí. Inclusive, para que aparezca el porcentaje. Lo tengo que... Ah, pero ¿qué era? El 15% tenía que... Cuanta pileta. Claro, pero... Es valor. Es valor, es valor. Ah, eso iba. No era porcentaje, mía. O sea, tendría que ser signo pesos. Claro, eso después yo lo ponía en lo último. Bien. O si no, lo podía ser al principio. Está bien, bárbaro, bien, bien. Bueno, después me dice, calcula la suma de la cuota bruta más la cuota pileta. Sí. Entonces yo ahí lo que tendría que poner... Igual. Ajá. Suma, o puedo poner el paréntesis directamente. Abro el paréntesis y me dice la cuota bruta, tengo que pararme en esta celda, ¿sí? Sí. Y la cuota pileta. Y hago el arrastre. Y cierro paréntesis. O sea, tendría que pagar 115 pesos la persona. Y hago enter. Bien. Y me salió. Y voy después copiaría. Ajá. Para abajo. Bueno, después de eso me dice... Ese es el número 6. Número 7. Debe contar los apellidos de la lista. Bueno, eso no sé por qué no lo dice, porque lo podría haber hecho. Tengo que poner, para posicionarme acá, poner igual. Igual. Sí. Contara, porque son texto. Bien. Pues yo te iba a decir, ¿qué pasa si pongo igual contar? No me lo va a contar. ¿Por qué? Me va a dar cero, porque son texto, no hay B. No hay número. No cuenta. O sea, el igual contar cuenta solamente valores numéricos. Y el igual contara cuenta valores texto. Abrí paréntesis. Marco el rango. Ajá. Cierro paréntesis. Sí. Ah, porque apreté este. Cierro paréntesis. Enter. Pero sale que son 12. 12. Sí. Después me decía... Que de hecho, para saber si funciona en esta fórmula, voy a borrar a uno de estos. Y vamos a ver si cambia el valor. Cambia 11. Y si yo borro otro, obviamente cambia el valor. Porque ya son menos personas. Estas personas se han ido. Vamos a poner el control Z como para dejar como estaba antes. Y el valor vuelve a ser de 12. Claro. Después me pedía el valor... Suma valor de cuota bruta. Que tendría que ir acá. Que ese... Bueno, no lo voy a hacer, pero voy a poner la fórmula. Sería igual. Abro paréntesis. Tendría que elegir el rango. Ajá. Ah, lo dejo. Total, después cuando lo dejo. Claro, va a quedar. Elijo el rango. Cierro paréntesis. Enter. Bueno, ahí me salió eso porque no lo hice Enter directamente. A ver, vamos a verificar. Vamos a verificar. ¿Qué es lo que hiciste acá? Claro, suma, pero como no tiene nada, por eso es lo que me pone. ¿Pero qué es lo que querés sumar? Toda ella, cuando tenga los números. Le ponemos igual suma. Ponerle suma. Aprendamos Enter. ¿Ves que ahora no te aparece valor? Ah, y cuando yo le agregue va a estar bien. Obvio. Ponerle, si vos ahí le agregas un número, te va a agregar la suma. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque acá no le habías puesto la función. Ah. ¿Entendés? Porque acá lo que vos le habías puesto es desde hasta. Ah, no le expliqué nada. No le dijiste. Ah. Es lo mismo el clásico, ¿ves? Tira error. Es lo mismo que yo le diga remisero, señor. Lléveme, pero no le digo a dónde. Me lleva y el tipo va a decir, bueno, ¿a dónde? Y yo estoy parado y no le digo a dónde. Y bueno, se va a complicar la cuestión. Entonces acá lo mismo. Vos le estás diciendo desde hasta, pero desde hasta qué. No le dije a qué. Ah, listo. Cambio de esa manera. Si vos le decís ahí que vos querés sumar, entonces ahí sí va a ser realidad la cuestión de la suma. Después yo cuando le agregue los otros resultados, me va a dar. Bueno, me pide lo mismo con cuota pileta y cuota total. Perfecto. Entonces yo lo que tendría que hacer sería posicionarme acá y poner igual. ¿Es la suma? Sí. Y acordate de lo que yo te había dicho. Ah, puedo copiar la fórmula. Se puede copiar la fórmula para el costado. Abo acá, a que esté en negrita y la copio. ¿Ves? Y ahí te da un total de 115 porque hay solamente un valor. Sí, hasta que yo le doy. Y te da 15 que es el otro valor. Claro. ¿Eh? Ahí estaría. Perfecto. Bueno, vamos a abrir el otro ejercicio. Ahora después vamos a completar la otra cuestión. Vamos a explicar el error de esto del igual sí. Sí, pero me gustaría ir viendo el otro ejercicio también. A ver, vamos a ver. Bueno, entonces vamos a hacerlo bien. A este sí guardamos los cambios. Así te queda modificada la cuestión. Sí. Guardamos los cambios. ¡Gracias!